El reporte, el mundo desde México. Y verdaderamente honrado en estar en esta cuarta cumbre. Sexta cumbre y cuarta cumbre de seguridad. Así es. Acompañándote casi en todas. Así es, así es doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, la pregunta yo creo que es la clave. Es que, ¿cómo ve el doctor Mondragón lo que podría ser el paradigma de la seguridad en esta nueva era en el país? Mira, el paradigma de la seguridad sin duda es lograr que todos los mexicanos y las mexicanas tengan la confianza en el trabajo que se está realizando y participen cada uno en su trinchera. Alguien que se llama Ciro de Constanzo, recuerdo que hace... Un carnal que se... Un cuate por ahí. Recuerdo que alguna vez en una publicación, en un periódico, señalaba que lo que se necesita en el país es la unidad de las personas. Y yo creo que el paradigma es lograr la unidad. La unidad de todos con todos. No la aceptación simple. Yo estoy de acuerdo en que la aceptación así, que no hay la demostración de esfuerzos y naturalmente de resultados en su momento, no puede darse. Pero yo creo que tenemos que ver el vaso medio lleno. ¿Hay problemas? No los tiene México, Ciro. Los tienen todos los países del mundo. No hay país que se abstraiga a circunstancias de seguridad, inclusive desde el delito del fuero común hasta crimen organizado. Y podemos ponerle los ejemplos que quieras. Robo de autos, trata de personas, uso y transportación y venta ilegal, de productos ilegales, de drogas. Todos los países del mundo, lo importante es hacer cosas. Y el paradigma es tener confianza y lograr la unidad. Si unos trabajan y otros no. Si unos creen y otros no. Si en consecuencia los que dicen no ponen cortapisas y limitaciones, no vamos a llegar a ningún lado. No, insisto, a ciegas. Y es por ello que quienes estamos en la responsabilidad de alguna manera, no de toda la seguridad, porque la seguridad es un gran abanico, sino de algunos aspectos de la seguridad, tenemos que hacer todo para demostrar que estamos trabajando con un profundo sentido de eficiencia, que estamos tratando de abarcar todos los problemas, que lo estamos haciendo con una verdadera actitud y que en el caso personal, que lo comentaré dentro de un momento, hemos tratado de lograr, y estamos luchando a brazo partido, yo dije, cero tolerancia a la corrupción, para ser transparente todas nuestras acciones. Claro. Doctor, en ese contexto, finalmente, en este contexto, ¿cómo se insertan estos nuevos cuerpos de policía, como la gendarmería, y lo que se ha venido hablando respecto de este nuevo cuerpo que estará, al parecer, listo en el 2014? Mira, déjame ubicar en contexto de la gendarmería. Tenemos nosotros cerca de 40 mil policías federales, entre fuerzas federales y fuerzas territoriales. Tenemos 420 mil policías estatales y municipales. Lo primero que hay que hacer es que nosotros, como fuerzas federales, policía federal, hagamos las cosas bien hechas y estoy trabajando intensamente para lograrlo. El otro esfuerzo es que las policías únicas estatales, contemplando las municipales y con el apoyo de los presidentes municipales, también, mejoren, 420 mil elementos, que son indispensables. La gendarmería va a ser una división de la policía federal. Iba a ser más grande, pero en la discusión que el señor secretario de Gobernación abrió para ver puntos de vista de ciudadanos, de organizaciones importantes, etc., se decidió que fuera un grupo más pequeño de entrada. Por ello, hablamos de 5 mil para julio del 2014. Y en el caso de estas 5 mil, van a ser policías muy cercanos a la ciudadanía, a llenar vacíos donde estos son necesarios, y vamos a ver después qué hacemos. Pero son 5 mil. Entonces, la gendarmería va a ser una herramienta muy importante. Pero no olvidemos, 40 mil policías federales que ya están y que tenemos que transformarlos o modificarlos o mejorarlos, todo depende de lo que cada quien necesite, y 400 y tantos mil otros policías que ahí están y que naturalmente tienen que mejorar su eficiencia, que mejorar su capacitación, que mejorar su actitud y que hacer un trabajo transparente. La gendarmería es una parte de un gran todo policial. Todo hay que analizarlo y todo hay que observarlo. Finalmente, por último, doctor, la certificación de las policías. La certificación de los policías está funcionando. Te recuerdo que había una meta que se habría cumplido dentro de dos, tres días. El día 29 de octubre era la meta para presentar la certificación de todas las policías. Modestia aparte, la policía federal lleva 99% de certificación. Pero el promedio de las policías estatales y municipales no llegó arriba del 70%. De cualquier manera, no tanto por ello, sino porque el proceso de certificación ha establecido una serie de dudas, de preguntas, de resquicios. Se definió y se decidió que se esperara un año más para lograr la certificación total. Pero en este año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que maneja nuestro amigo Alejandro Rubido, va a hacer un análisis más completo, más profundo, para ver qué de este protocolo debe de aceptarse, qué debe de modificarse, qué debe de complementarse o qué debe de quitarse. Muy bien. Doctor, bienvenido a la Cuarta Cumbre de Seguridad. Te dejo para que podamos pasar ahí al Ágora y le agradezco nuevamente su presencia. Al contrario, Ciro, muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia. Estamos listos para seguir trabajando, sin duda, con Ciro de Constanza y con esta cumbre tan maravillosa que tú organizas, Ciro. Al contrario, gracias, gracias doctor. Gracias a todos ustedes. Gracias.